Cuentan que una vez llegó el Baal Shemtou, el pionero, el rabino que comenzó con todo el movimiento de Hasidut, el acercamiento a Dios de una manera mucho más por el lado del canto, del baile, del sentimiento. Y este rabino, hace unos 300 años, llegó a una pequeña ciudad y entró en la sinagoga del lugar para estudiar Torah. De repente encuentra una persona sola que estaba leyendo el Sidur, y cuando vio el Baal Shemtou, ¿qué parte estaba leyendo el Sidur? Vio que estaba leyendo el rezo de Yom Kippur, el día más sagrado del año. Pero ese día no era Yom Kippur, era un día común y corriente. Entonces el Baal Shemtou se acerca y le pregunta, ¿por qué estaba leyendo ese rezo? Y esta persona siempre le dijo, ¿sabe qué rabino? Yo comienzo el día y tomo la primera hoja del Sidur y lo leo completo hasta el final. Porque la verdad que pensé que esto es lo que hay que leer todos los días, explíqueme usted. Entonces el rabino, con mucha paciencia, le explicó de que había un rezo por la mañana, uno por la tarde, uno por la noche, uno para el Shabbat, uno para las fiestas, Kippur, Sukho, Shavuot, Pesas. Cada día tenía su momento especial, su rezo especial. Y así fue que el rabino, el Baal Shemtou, le marcó con papelitos distintos en cada parte del Sidur y se lo entregó a esta persona simple para que sepa que rezar cada día. Esta persona estaba muy contenta, muy emocionada. El rabino se retiró del Baal Shemtou y esta persona tomó el Sidur con las manos para rezar el rezo del día. De tanta emoción que tenía, ¡pum!, el libro se le cayó. Y todos los papelitos se le salieron, ya no sabía qué tenía que mirar. Esta persona toma su libro, toma los papelitos en la mano y sale corriendo para buscar al Baal Shemtou para que le diga qué es lo que tiene que poner en cada parte. Lo corre, lo corre y ve a lo lejos al Baal Shemtou que estaba llegando a la orilla de un río. Dijo, perfecto, ahora como no puede pasar, lo voy a poder alcanzar. De repente ve que el Baal Shemtou mira para un lado, para el otro, se saca un panuelo, lo pone en el río y el río se parte a la mitad y pasa el Baal Shemtou por el medio. Se cierra el río, esta persona llega a la orilla y dice, tengo que hacer lo mismo. Se saca el panuelo que él tenía, lo pone en el río y se da parte a la mitad y puede cruzar. Sigue corriendo y le alcanza al Baal Shemtou y le cuenta lo que le había pasado con su Sidur. El Baal Shemtou se sorprendió, le dice, pero escuchamos una cosa, ¿cómo pudiste pasar el río? Hice lo mismo que usted, me saqué el panuelo y lo puse en el río y se abrió. El Baal Shemtou se sorrió y le dijo, ¿sabés qué? Si es que vos podés hacer este tipo de milagros, volvé a tu lugar y seguí rezando lo que vos rezás todos los días, que te va a espectacular. Vemos que en esta semana de la Perashah de Tzab, nos cuenta, nos dice un pasuk muy importante, un versículo, que el Esh, el fuego del Mizveh del altar, siempre tiene que estar encendido, que nunca se pueda apagar. Sabemos de que Dios dice, Y hagan para mí un santuario y voy a estar en cada uno de ustedes. Tendría que haber dicho Betojo adentro del santuario, si no dice Betojam en ustedes, porque Dios quiere estar en el corazón de cada uno y uno de nosotros. Pero Dios quiere que en ese santuario esté ese Eshtamid, ese fuego eterno, siempre encendido. La persona tiene que buscar los medios para hacer de que ese fuego interno siempre pueda alumbrar, siempre pueda estar encendido. Y uno tiene que vivir así, su conexión con Dios, de manera encendida, para que siempre pueda conectarse. Ahora viene, si los quiere, esta semana, la semana de Pesach, una fiesta donde hay mucha luz. Dios, dicen los sabios, que la noche de Pesach, Laila Keiyom Biair, es una noche que alumbra tanto como el día. No está oscuro, uno puede ver cosas que en otros momentos del año no puede ver. Aprovechemos esta semana de preparación, este Shabbat se llama Shabbat Hagadol, es un Shabbat muy grande en el cual toda la bendición de todos los Shabbatos del año salen de este Shabbat. Aprovechemos entonces este Shabbat para alimentar ese fuego nuestro interno, y también para conectarnos y llegar preparados de la mejor manera para si Dios quiere, esta próxima semana, poder hacer el ser de Pesach, esta noche tan increíble y poder sumar todos los puntos de emuná, de confianza en Dios, que vamos a poder adquirir esa noche. Desde Harish Eretz Israel, Shabbat Shalom Umehorach. Shabbat Shalom Umehorach.